bienvenidos a un cuarto vídeo este ya un número 4 number 4 venimos llegando a lo que es los tres puentes porque así le llaman acá y porque sí creo que son tres puentes ya vamos a ver el porqué así le llaman aquí mire puede encontrar una tortita mexicana un hamburguesa aquí pueden contar la tabungue entonces este creo que es un puente porque viene este es un riachuelo este es un riachuelito donde pasamos el puentecito este es un puente este era otro dice ah era otro sí ahí está el doyo mira sí pero no no le veo la lógica y este es el propio no será que aquí hay otro para casi pero lo lógica sería dos puentes ahí te vas caminar porque no llegamos ese es el más viejito este caminado eso sí de corrida así va esta torre se ve desde la casa ya lo han visto de allá es de la sede se ve se ve es verdad ajá ahí me lo enseñaste viene micro viene micro un micro brujito un brujito otro invernadero no sé que tienen sembrado como aquí se cultiva de todo aquí en las parcelas bueno aquí andamos en las parcelas valga de redundancia aquí yo creo que han de tener no creo que sea yo pero está bien bajo esto pepino papá este me quedó más largo aquí esta otra vez ah ya la vamos a regular vaya vaya que se alquila el caballo se alquila caballo el caballo te bota buenos días buenos días el caballo te bota en donde le vieran que me duele este hombro mira yo voy buscando botellas en la casa y ahí está el montón casi no te aman sodas decirlo o será que las consiguen por ahí la van de correr como le ponen arriba en el local mira en el local esa paga tiene un brujo ah porque no se ve en la malla a ver ah por dentro ahí a ver ajá ajá entonces por eso ve po que bebe esto es lo debo por qué por la mochila no será por qué no me doy a los dos porque no me doy a los dos lo ayudo- con el mochila ay, ¿qué se siente? que hetero c siguientes me abrí las alas que dijiste vivo te escuché te escuché repetir lo que dijiste vivo repetirlo digo digo lo que dijo este vivo y si pasamos al changarro no vos dijiste y si pasamos para que vivió para acá y si pasamos al pascacio si pasamos al changarro dijo el bichito no así le llaman a un lugar donde venden bebida alcohólica no no porque aquí eran unas piedras que bajaban el puente lo hicieron porque el de allá se fregó el puente ya se acabó todavía pasó para que la gente pasara provisional los carros se van a dar puentes para allá vas a pasar para acá vamos a revolver de estos cocos puedes tomar mira para acá están en la calle en la calle no te leen vivo oíste que le dije ti limba pero dije calín martín en esta parcela trabajaba yo todos los días casi cuando era de este de ancha para reinas ella no pero de los niños hoy que polvareda se dice como se dice mucho por valer vamos a elevar el teléfono vamos a enfocar, mira Saúl aquí vamos por tu parcela oye este, ya no hay nada la atienden, hace poco sacaron la milpa llegamos con la bicicleta, ahi estaba? si todavía estaba, pero ya no hay bicicletas necesitamos hola? bicicletas necesitamos? si necesitamos a las cabales si necesitamos bicicletas, pero con motor oye la voz, la verdad estoy haciendo ejercicio, con los ojos dormidos con los ojos dormidos, yo nunca estaría haciendo ejercicio con la cama en el lomo, mira encima de la cama en serio, dos semanas ya voy haciendo ejercicio y que haces? varias de ejercicios para todo el cuerpo para brazos, pantas, abdomen, piernas, todo y aquella es la? aquí es este beneficio de arroz así es el llamado? arroz, hacia allá dicen pero no es de aquí donde ha venido a que? a trabajar con el arroz eso no no, no esta de la camisa la camisa y esa poza? no, solamente es un rio lo que pasa es que antes aquí sacaban arena para vender y entonces este querramos que no ampliaron el rio y lo hicieron más profundo pero no es una poza dimos la pique jajaja no 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 amigas como se llama? n m la niña Lilia vende comida todos los días ahí podemos pasar podemos pasar a la moza ay si yo no puedo comer que te jibia es que si vas a hacer peor andar con los braquetos igual te vas a caer el sombrero no 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 arrancando frijoles a ver salud orgulloso a mi no me dijiste salud ah ah pero eso en la borda es como esa línea que han sembrado ahí ah ah a la orilla de la parcela para caso se refiere que le han puesto un surco de frijoles así a toda la borda y allá pues están las personas ya arrancándolo un mono un bicho jajaja en este país a los niños a los niños les decimos monos les decimos bichos les decimos hipote que más no pues si pero la palabra es niño pero mi mamá cuando está enojada dice este mono pasmado jajajaja es lo más común luego a veces dice apúrate bicho cuando ella da una orden y no les es caso apúrate bicho y cuando vamos llegando tal vez de algún lugar y yo llego primero y me dicen y los hipote jajajaja entonces este a un niño aquí pues se les conoce y por eso si mono bichos hipote y dicen que en guatemala a los a los así como ustedes de su edad les dicen patojo 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 a los muchachos así de su edad aquí les decimos hipote y ahora les dicen patojo otra cosa que en guatemala a las horas no les dicen sodas no que frescos aguas no aguas que porque una vez a la bodega llegaron unos guatemaltecos me dice y aquí no nos echamos unas aguas vos y le digo aguas no ahí venden afuera y desgraciadamente la niña la la no me acuerdo como es una señora que vive que tiene el puesto enfrente no tenía gaseosas y llega y me dice no no tenía aguas las la doña aguas pero si sabías que se referían a gaseosas que a los no 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 sabía ajá así literal ve agua y así y bueno yo me voy afuera porque yo sabía que sí tenía que tenía agua y y le digo a la señora no tiene agua no me dice el último fardo vendí ah pero si tenía la mujer ha entendido agua también pues si el detalle de que ellos quizás solo escucharon que ella les dijo que no tenía y no le dijeron de estas aguas queremos pero en fin nos confundimos y en México les decían refresco ¿y cómo hicieron para encontrar? no lo que pasa es que solo allí fueron como ellos tenían miedo de salir más allá no tomaron soda ¿y cuando te distan cuenta que si la dejo? huela gracias por el polvazón no sé creo que un día conversando ahí con algunas personas me enteré que que a los que a las sodas le dicen aguas a ellos también al rizo le dicen le dicen fau fau sí fau sí es que allí por mi casa llegaron a vivir unos guatemaltecos que venían a trabajar un tiempo y cuando llegaban a la tienda a comprar me daban un fau jajaja jajaja yo voy a hacer como tú jajaja a las principias jajaja 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 que hay allá yo jajaja yo voy a hacer salvadoreño bueno salvadoreño nos vemos en el siguiente video salvadoreño gracias 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 gracias